Hola, hola, ¿cómo están? Soy Marcela Mistral, la musa, y estamos viviendo la experiencia de Garza Blanca por primera vez, y bueno, creo que ya es uno de nuestros favoritos y consentidos para siempre. Toda la cadena, todo el personal, toda la estructura y el servicio, estamos realmente súper contentos y muy agradecidos de que después de un año, de la última vez que nos hemos tenido la oportunidad de hacer vacaciones familiares por el tema que estamos viviendo. Regresamos a esta vida y realmente nos sentimos en nuestra casa. Las instalaciones de la habitación que nos ha tocado para disfrutar y que hemos estado mostrando también a la gente a través de plataformas, no tiene precedentes, es una cosa espectacular. Toda la comida de este lugar es maravillosa, el sazón, la preparación, la presentación, los chefs, las instalaciones, la exclusividad de cada una de las zonas, la amabilidad de la gente, la atención rápida y la solución rápida de cualquier necesidad que se te ofrezca. Realmente no nos queremos ir, pero ya pasaron varios días y es momento de regresar a casa, pero yo creo que vamos a estar regresando pronto. Creo que todos deberían tener la oportunidad de vivir la experiencia de Garza Blanca, porque al final del día pues es algo que te vas a llevar a tu vida en tus recuerdos. Las cosas materiales pasan, pero los recuerdos son lo que te llevas y lo que compartes con tu familia. Y hemos estado creando recuerdos inolvidables en este lugar, instalaciones, las albercas, el mar, la playa, está exquisito todo aquí. Entonces realmente pues espero que después me compartan su propia experiencia de Garza Blanca así como nosotros son ustedes. Garza Blanca así como nosotros son озиor. Y ¡Gracias!